Bueno, y en este punto vamos a abrir de nuevo nuestro espacio de entrevistas electorales. Hoy queremos conocer mejor las propuestas del partido Vox para estas elecciones generales. Así que vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar a Alberto Rodríguez Almeida, es candidato de Vox por la provincia de Las Palmas. Señor Almeida, bienvenido. Señor Rodríguez Almeida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Opta además usted a revalidar su escaño en el Congreso el lema luchar por lo que importa. ¿Qué es lo que importa según Vox a los españoles, a los canarios? Bueno, es una pregunta que se responde por sí misma. Son los canarios y todos los españoles los que saben lo que realmente importa y eso es lo que nosotros creemos que en nuestro programa electoral, que está plagado de sentido común, es donde mayor identificación pueden encontrar los españoles. No se trata de un programa globalista sometido a unas agendas o intereses ajenos, sino a lo que realmente preocupa a los españoles en el día a día, que es poder prosperar, sacar adelante a sus familias y poder garantizar para sus hijos y para los hijos de sus hijos un mañana mejor. Bueno, señor Rodríguez, quizá uno de los mensajes que más les hemos escuchado a lo largo de esta campaña, que hemos seguido atentamente, es que ustedes representan la mejor opción para contraponerse al actual gobierno de izquierdas y hay una aseveración que han hecho reiteradamente. Quieren desalojar al presidente Sánchez de la Moncloa. Sí, y no lo decimos ahora porque estemos en campaña electoral. Toda nuestra actividad en esta legislatura ha sido encaminada a intentar deshacer la traición que el presidente Sánchez hizo a sus electores, a sus votantes, cuando incumplió sus promesas de no pactar con Podemos, de no pactar con Bildu, de hacer que Puitemón fuese juzgado en España, hizo exactamente lo contrario. Y precisamente por toda esa traición a los españoles, desde Vox hemos hecho todo lo posible en nuestra actividad en el Congreso de los Diputados para que pagara las consecuencias de esa traición con dos mociones de censura. También cuando incumplió o vulneró los derechos de todos los españoles, pues recurrimos al Tribunal Constitucional con éxito, con tres declaraciones de inconstitucionalidad. Las dos primeras relativas a los dos estados de alarma y la tercera al secuestro del Congreso de los Diputados que pretendía la presidente Batet precisamente cuando el gobierno necesitaba más control por estar revestido de unas facultades especiales como está previsto en el estado de alarma. Señor Rodríguez Almeida, le hemos escuchado decir, y no solo en esta campaña, también en algunas intervenciones en el Congreso, que es posible defender los intereses de esta tierra de Canarias sin nacionalismos y desde un escaño en el Congreso desde un partido centralista. Bueno, por supuesto. Yo creo que cualquier canario que lleve viviendo aquí muchos años y que tenga incluso sus raíces en estas islas es consciente que nuestros abuelos, nuestros padres pudieron prosperar mucho más de lo que estamos prosperando ahora. Ellos podían acceder a una vivienda con mucha más facilidad de lo que nosotros podemos hacer ahora. Y eso evidentemente sucedía sin la existencia de los nacionalistas. Y ya hemos visto el efecto negativo que ha tenido el nacionalismo en toda España en gran medida sembrando el odio entre españoles, también la muerte y el terror como es el terrorismo de ETA, también el terror como ha sido en Cataluña y también en Canarias, porque nos olvidamos que el M-Payac, ese movimiento independentista que sufrimos los canarios, fue el causante del mayor accidente de la historia de la aviación. Por lo tanto, el nacionalismo o los canarios no debemos absolutamente nada al nacionalismo, más bien todos los contrarios. No hay que olvidar que precisamente después de décadas y décadas de gobiernos nacionalistas presididos por presidentes nacionalistas, alternando un socio de gobierno del PSOE o del PP, pues ha sido el responsable de que Canarias estuviese a la cola de todos los indicadores económicos. En tiempos de bonanza, de expansión económica, hemos tenido unas cuotas altísimas de desempleo, siempre por encima del 20%, y precisamente en el ámbito, por ejemplo, de la educación, que es algo esencial para la promoción social, para poder prosperar y para poder sobrevivir por uno mismo, pues Canarias ha salido siempre muy mal en los informes PISA, con las tasas más altas de abandono escolar y de unos rendimientos académicos bajísimos. Por lo tanto, los canarios no debemos nada al nacionalismo, más bien es el nacionalismo el responsable de que Canarias lleve tantos, tantos años a la cola de todos los indicadores de prosperidad y de futuro para los canarios. Bueno, una de las propuestas que también plantea Vox en su programa es precisamente solucionar esos problemas que usted ha descrito. Regresando a una centralidad, de hecho, ponen en tela de juicio el actual sistema de comunidades autónomas. Bueno, las comunidades autónomas para quienes sirven es para los políticos porque se replican las estructuras del Estado. Tenemos 17 parlamentos legislando lo que ya ha sido legislado en el ámbito nacional y además generando desigualdades entre los españoles. Las comunidades autónomas son los que hacen que los españoles que viven en un territorio tengan peores prestaciones sanitarias que las que viven en otros territorios y que también tengan una educación peor que las que viven en otros territorios. Y aquí los únicos que han ganado con las comunidades autónomas son los políticos que han podido colocar a sus simpatizantes, a los que tienen esas deudas políticas y sin embargo los ciudadanos de a pie hemos salido perjudicados porque hemos tenido que pagar toda esa sobreestructura replicada. No hay que olvidar que en nuestro entorno europeo los países funcionan de maravilla sin un Estado o sin regiones con autogobierno como las que tenemos en España. Otra de las claves, casi la base de su programa y que han repetido tanto los líderes nacionales como ustedes aquí también en Canarias es que su intención si llegan al gobierno es la derogación de las leyes que ha promulgado la izquierda, algunas tan conocidas como la ley de memoria histórica, la del cambio climático, la de violencia de género, que querrían por ejemplo, bueno, la reforma laboral, incluso eliminar todas las áreas de igualdad. Por ejemplo, si lo traemos a Canarias, el Instituto Canario de Igualdad. Hay muchos colectivos que ante estas intenciones anuncian un recorte de derechos y de libertades para muchas personas en España. ¿Qué tienen que decir a este respecto, señora Rodríguez Almeida? Bueno, que estamos hablando de las leyes de ingeniería social de la izquierda que se basan en la dialéctica, en la lucha de clases del marxismo y que para lo único que han servido es para sembrar el odio entre españoles en el caso de la violencia de género para dividir a hombres frente a mujeres y evidentemente eso ha tenido unas consecuencias muy negativas y que efectivamente somos el único partido que habla con claridad sobre este asunto. Y yo les animo a todos a pensar si después de haber invertido tanto dinero, después de haber desarrollado esas normas tan injustas como ya digo la de violencia de género que supone la criminalización del varón solo por el hecho de ser varón, si en España se han reducido los crímenes de hombres sobre las mujeres y el dato está ahí, evidentemente después de haber invertido tanto dinero y después de haber engañado a los españoles diciendo que ese era el camino correcto y eran las soluciones, pues hemos ido a peor. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con toda la persecución por razones de orientación sexual es evidente que las agresiones están aumentando por lo tanto, esas leyes que teóricamente vienen a proteger a esas personas son una auténtica falsedad, es auténtica demagogia que se ha demostrado en la práctica que no funciona y que, insisto, para los únicos a los que le ha venido bien el desarrollo de todo ese arsenal presupuestario es para los políticos que las han liderado. El caso, señor Rodríguez, es que la mayoría de los partidos políticos sus oponentes en estas elecciones, los que nos han visitado presidiéndole a ustedes en estas entrevistas todos han marcado como línea roja pues la posibilidad de no apoyar a ningún presidente que decidiera tenerlos ustedes como aliados ¿Esto no les puede dificultar a la hora de incluso formar un gobierno si es que así ocurriera? Bueno, son muchas cuestiones en las que ha quedado claro que solo queda Vox yo creo que cualquier persona que es padre de hijos o varones cualquier persona que ha sufrido y cada vez son más las injusticias de la ley de violencia de género todos aquellos que son operadores de los tribunales y que todos los días están viendo cómo se abusa de esa presunción de culpabilidad que establece la norma de los varones respecto a las mujeres pues defienden también lo que nosotros proponemos y ahí se están retratando efectivamente todos los partidos políticos y nosotros lo que sí pedimos y sí queremos es proteger a la mujer de verdad y por eso somos el único partido que pide que se endurezcan las penas contra los agresores sexuales y contra violadores y precisamente somos los que pedimos la prisión permanente revisable somos los únicos por lo tanto teóricamente todos queremos lo mismo pero hacemos un diagnóstico distinto del problema y por lo tanto también planteamos soluciones distintas y vuelvo a remitir a la evidencia lo que se ha planteado en España no funciona la ley de violencia de género española la injustísima ley de violencia de género española solo ha servido para sembrar la discordia para criminalizar al varón y no tiene ningún parangón en nuestro entorno europeo no hay ni un solo país de la Unión Europea que tenga una ley de esas características hablemos de migración de las medidas que plantean en esta materia ustedes insisten a lo largo de la campaña en que la política que ha llevado a cabo el gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto un efecto llamada ¿cuáles son las soluciones que proponen ustedes para ayudar a estas personas a este drama diario que se vive en nuestras costas? bueno pues evidentemente en primer lugar acabar con las políticas de efecto llamada todos hemos visto como muchos de los que vienen a nuestras islas pues graban el viaje graban la llegada lo publican incluso hacen tutoriales de cómo llegar aquí y acceder a ayudas y prestaciones en nuestro país todo eso evidentemente es lo que se marca de lo que se denomina las políticas de efecto llamada evidentemente hay que hacer cumplir la legalidad los responsables políticos cuando toman posesión de su cargo se comprometen a cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes lo que no puede suceder es que conforme a la ley se hayan dictado órdenes de expulsión para aquellos que han violentado nuestra frontera y sin embargo esas órdenes de expulsión estén sin ejecutar de manera masiva evidentemente eso genera una situación de auténtico descontrol en nuestro ámbito de la frontera con todas las consecuencias que eso conlleva una de ellas la de la seguridad recuerdo la cantidad de crímenes gravísimos que se han cometido en España de la mano de personas que tenían una orden de expulsión y numerosísimos antecedentes penales y traigo a la memoria por ejemplo el crimen de ese sacristán en Algeciras que fue ejecutado a machetazos en mitad de una plaza pública Bueno señor Rodríguez nos queda poco tiempo y le quería hablar de economía del régimen económico fiscal canario ese instrumento que nos sirve para compensar nuestra lejanía en todos los aspectos por resumirlo rápidamente ¿qué propone Vox a este respecto? porque el presidente recién investido recién tomado posición de su cargo y decía a Senado del Parlamento que ustedes querían suprimir el ref ¿es esto cierto? Bueno pues claro que no lo es y a los hechos me remito es decir yo he tenido el honor de asumir la intervención de la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias que vino como una una proposición de ley del Parlamento de Canarias y evidentemente nosotros votábamos a favor y en la intervención aclaraba como España está a la cola de la gestión de los beneficios que están previstos en el ámbito europeo para las regiones ultraperiféricas el ref es evidente que no está funcionando para la capacidad de atracción de inversión que debería tener y si nos comparamos con Francia o con Portugal que son los otros estados miembros que tienen regiones ultraperiféricas en la Unión Europea pues han sabido aprovechar esos instrumentos fiscales y son dos o tres cuestiones elementales la primera es dotar de seguridad jurídica al régimen económico y fiscal de Canarias que ha sido sometido en todos estos años a innumerables cambios y en segundo lugar que la inspección tributaria vaya de la mano de esa seguridad jurídica porque si hay cambios de criterio por parte de la inspección pues al final se transforma en lo que es inseguridad jurídica y por supuesto no podremos atraer la inversión que está previsto para estos instrumentos financieros le interrumpo si me disculpa porque ahora tiene usted por delante un minuto para pedir el voto así que cuando usted quiera bien el 23 de julio todos los españoles tenemos la oportunidad de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa pero no solo a él sino a sus políticas en las que se han vulnerado los derechos de los españoles en los que se ha querido imponer un estado totalitario de pensamiento único como la ley de memoria democrática desde Vox somos el único partido que tenemos un compromiso firme sobre lo que proponemos somos muy previsibles no dejaremos que las políticas de la izquierda vuelvan y no pactaremos ni con los que quieren romper España ni con los que quieren acabar con la prosperidad de todos los españoles pues Alberto Rodríguez Almeida que es el candidato al Congreso de los Diputados por la formación Vox por la provincia de Las Palmas le agradecemos que haya estado este viernes aquí con nosotros en este espacio de entrevistas electorales gracias por atendernos muchas gracias 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 Gracias.